Toxicidad del acetaminof en consideraciones generales el paracetamol tiene un índice terapéutico muy ajustado. Esto significa que el máximo de la dosis normal 4 gramos al día en adultos es cercano a la sobredosis 6, haciendo de él un compuesto peligroso. Una dosis única de paracetamol de 10 g o dosis continuadas de 5 g barra haría en un no consumidor de alcohol con buena salud, o 4 g barra haría en un consumidor habitual de alcohol, pueden causar daños importantes en el hígado. Sin un tratamiento adecuado en el momento oportuno, la sobredosis o la dosis casi normal de paracetamol puede dar como resultado un fallo hepático e insuficiencia hepática y en algunos casos llegar a la muerte cita requerida. Debido a la amplia disponibilidad sin receta del paracetamol acetaminofen, como especialidad farmacéutica publicitaria, es igual o cot que en los Estados Unidos, este se ha utilizado en muchos intentos de suicidio. El antídoto específico de la intoxicación por paracetamol, o acetaminofen, es la acetilcisteína por vía intravenosa. La FRA, Agencia para Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, pidió a todos los laboratorios que dejasen de comercializar paracetamol, acetaminofen, en dosis unitarias superiores a 650 mg. Dosis totales diarias de 3,000 mg 3g pueden ser muy tóxicas o mortales para algunas personas. 7. Usado responsablemente, el paracetamol es uno de los tratamientos más seguros disponibles para la analgesia. El compuesto carece de efectos sobre el sistema de la ciclooxigenasa, por lo tanto no tiene efectos negativos sobre el esófago, estómago, intestino delgado o intestino grueso, al contrario que los aines. Además, los pacientes con enfermedades del riñón pueden tomar paracetamol mientras que los aines pueden provocar insuficiencia renal aguda a ciertos pacientes. Además, el paracetamol tiene pocos problemas de interacción con otros medicamentos. La potencia del analgésico es equivalente, cuando no hay inflamación, a la de los aine, siempre que la dosis de paracetamol sea la adecuada. Un gramo diario de paracetamol tiene un efecto analgésico equivalente al de los aine, por ejemplo en osteoartritis en España, artrosis. Cuando se administra simultáneamente con 50 mg del antidepresivo tricíclico amitriptilina dos veces al día, dicha combinación es tan eficaz como la de paracetamol y codeína, pero no pierde efectividad con el tiempo como ocurre con la administración crónica de narcóticos. A diferencia del ácido acetilsalicílico, el paracetamol no contribuye al síndrome de Reye en niños con enfermedades víricas. Estos factores han hecho del paracetamol el analgésico preferido para pacientes hospitalizados en casos de dolor suave a moderado, además de ser el analgésico más utilizado en pacientes ambulatorios. El paracetamol es extremadamente tóxico para los perros, gatos, etc. Y no debería serles administrado bajo ninguna circunstancia. 8. Cualquier caso sospechoso debería ser tratado por un veterinario para proceder a la desintoxicación. El tratamiento en gatos es muy similar al de los humanos. El acetaminofeno es el analgésico más ampliamente usado en los Estados Unidos Tilenol, pero puede causar daños al hígado en dosis ordinarias o ligeramente superiores. Ese hecho será una noticia para muchos consumidores pero algo sabido para los especialistas en hígado, y se reconoció oficialmente en abril de 2009, por la Administración de Alimentos y Medicamentos FRA, por sus siglas en inglés. El Comité Consultivo de la FRA declaró hace 32 años no se debe exceder la dosificación recomendada acetaminopentilenol porque puede causar lesión hepática severa e incluso la muerte. Cita requerida. Informes más completos se pueden encontrar en Worst Pits y en la PAC. De la FRA, US Food and Drug Administration Homepage.